Bueno, ¿te quedaste después de hora tirando el aro hoy diferente con un amigo? Sí, distinto a todos los días de quedarme con Luchito y José, bueno hace mucho que no está José ya porque está lesionado pero bueno, está de vacaciones un amigo así que jugué al básquet con él de chiquito jugamos argentinos juntos, provinciales, disfrutamos mucho jugando y gracias a eso nos hicimos grandes amigos, compartimos muchas cosas y bueno, está de vacaciones por el estudio y vino a visitar unos días Rodrigo, ¿desde cuándo pintaba este como para jugar más o menos bien? De chico, ¿sabes? Sí, había que esperar que se le haga llorar para que empiece a jugar nomás ¿Y de chico le pasabas la pelota o él te la pasaba? No, a él Ah, vos se la pasabas todas a él y él definía No le pasaba mucho No, no Bueno, ¿y qué significa verlo ahora en el nivel que está y con la trascendencia que ha tomado, aún siendo un chico muy joven? No, yo lo que le digo es que está haciendo lo que yo y todos los que jugamos al básquet queremos hacer A mí no me gusta estudiar y yo por jugar hago cualquier cosa y está cumpliendo lo que queremos todos y es muy orgulloso Maxi, ¿en qué escuchas a tus amigos de la infancia o en algún consejo que te pueden dar, algo o se vive ya en un mundo totalmente diferente? No, nada, trato de no escucharlo en nada Pero no, cuando estoy con mi amigo trato de disfrutar de hacer lo que no puedo hacer con mis compañeros del club Por ahí con ellos tengo más relación, compartir mucho más cosas y cada vez que estoy con ellos trato de reírme, de recordar viejos momentos que nos hacen reír y pasar buenos momentos y despejar un poco de lo que es el básquet Porque él vive en Buenos Aires y cada vez que tengo un rato libre voy a comer con él, él viene al hotel, dormimos juntos Hacemos, creo que tuvimos una amistad muy linda, ya hace muchos años que estábamos juntos, así que nada, trato de disfrutarlo de a él, a Fermín y a un par de amigos más que son mis amigos de siempre Trato de despejarme y cada vez que estoy con ellos disfrutarlo ¿Y qué año harás que ellos pueden hacer y que vos no por tu profesión ya? Salidas 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 ¿Alcohol? No, no tanto, comer lo que quieran, eso me envidio bastante, comer cualquier cosa, pero no, creo que ya me acostumbré Ya a ellos también jugaron de básquet de chico conmigo y sé que les gustaría estar en mi lugar también, pero bueno, sé que también pierdo un montón de cosas con ellos Sí Pero estoy muy contento de que me sigan acompañando, de que me sigan apoyando y creo que es muy favorable ya, en los momentos buenos y malos siempre están, más en los malos creo yo Y nada, él es un amigo que lo escucho bastante, de todos los que tengo, es con el que más serio hablo porque lo otro no se puede hablar mucho serio, así que trato de escucharlo y cada vez que hablamos la verdad que me gusta y me gusta compartir mucho con él Bueno, ¿y un único consejo que le darías? No, nada, que no cambie ¿Es el mismo? Sí ¿Eso es lo más importante? Sí, que se mantenga, que no necesita nada más, tiene buena familia y apoyo de todos, así que que le meta Bien Bien Gracias Gracias